Donde se viene trabajando desde el último foco que apareció en el barrio Saavedra hay una serie de programas que se están haciendo, descacharización, encuesta larvaria en varias zonas de la ciudad. El IRA lo que va a permitir es sacar una foto en la actualidad de cómo está nuestra ciudad. Hoy empieza en la zona del Ribera Chico y mañana y pasado estaremos en otra zona de la ciudad. Entonces creo que es un trabajo muy costoso que lleva mucho tiempo que realmente las autoridades del Comité de Emergencia están colaborando al máximo con el equipo de la División Departamental de Salud pero debe existir una responsabilidad de los vecinos en colaborar con las autoridades en cuanto a las visitas y las inspecciones en los patios. El hecho de que hayamos tenido mosquito en Saavedra ¿Así que haya más riesgo de que aparezcan focos en otras partes de la ciudad? Sí, sí, sin duda porque el mosquito a su vez se va proliferando. Si bien nosotros tuvimos unos cuantos focos en toda la zona de Saavedra y llegamos hasta Bernabé Rivera. Inclusive en la zona céntrica también en los trabajos que se hicieron últimamente se había detectado por el Secretario de Salud Pública donde eso obviamente que va a demandar un trabajo de mucho tiempo de las autoridades para poder liberarnos de ese mal que hoy tenemos en nuestro departamento. Pero es importante y es bueno recalcarle a la gente que si la gente no colabora, si los vecinos no colaboran con esa responsabilidad que hay que tener de cuidar su propio patio no vamos a conseguir salir de esa situación. Debido a que por más que el Comité Departamental de Emergencias con toda su logística y la Dirección Departamental de Salud quieran limpiar la ciudad, no se va a conseguir, es muy difícil llegar a todos los hogares. Entonces es muy importante que los vecinos colaboren. Esto es, para salir de esta situación es entre Estado y población. Es la única manera de salir adelante. Se hablaba de que lleva mucho tiempo limpiar la zona donde estuvo el mosquito. ¿Cuánto tiempo aproximado? Sí, nosotros estuvimos hablando con uno de los responsables del trabajo Olimar Blanco donde él nos decía que bueno, que aparte de los trabajos que se hacen de descacharización, de limpieza de los terrenos en fin, toda esa movida que se hace no menos de año y medio para poder terminar con toda la situación. Entonces, y eso siempre y cuando la población colabore que era lo que nosotros un poco decíamos. Creo que el riverense sí se da cuenta realmente del problema que estamos van a colaborar. De hecho, estas autoridades vienen trabajando desde 1996 en este tema. Desde 1996 hasta ahora se había colocado un muro a la Edesa Gipti. El tema que, por un tema geográfico que estamos hoy, ya tenemos a Edesa Gipti en Valle, por el lado de Brasil, ya tenemos a Edesa Gipti en Porto Alegre y por este otro lado tenemos en Durando, en Salto y bueno, obviamente que ahora ya empezamos a tener problemas nosotros. Entonces, la única manera de salir de esa situación es trabajando en conjunto con los vecinos, tanto el Comité de Emergencia como la Dirección Departamental de Salud y los vecinos juntos para poder salir de esta situación. ¿Cuándo estarían los resultados de este último Lira? Bueno, eso estaría pronto para la semana que viene. Ya la doctora Aida con su equipo van a tener todos los resultados y se va a hacer un comunicado de prensa. Gracias.